Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para Arenal Bueno, yo había grabado una parte, pero ahí me verán a mi personaje Tengo botas de diamante, y las encontré más o menos por allá, en una montaña de allá Y bueno, no había grabado, pero no se me escuchaba tanto Así que bueno, tuve que hacer casi todo de vuelta Bueno, obviamente no usé ningún cargo de uno, o sea, no usé creativo, no usé nada Está jugando tranqui, así que bueno Tendré que montar estos dos infelices Ahí está Con todo Ey, y Perry Verano Esta Uh ¿La matamos gente? Bueno, no, no, no No me hayas Pero bueno Así que tendré que buscar por acá Como se craftean Eh, la arena Así que Vamos a ver Vamos a ver Una arena normal y corriente ¿Qué es la arena? Dos Vamos a ver ¿Qué onda? Son cervezas de crafteo Al parecer No lo sé Rick Oh My ¿Tengo que montar en serio un slide? ¿Tero? Sí, bueno Bueno, voy a poner Bueno Tora Bueno, no me hayas Que Por acá Ostras Ostras No No tengo nada Pero bueno ¿De cuánto te recuerdo? Ok Ok, what the fuck Bueno Quiero saber cómo se hace la montura Para El caso que quiero ahora Obviamente Vamos a ver Natura No 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 sé cómo se dice Así que vamos Yo diría que no estaría por acá Esperen Miren Esto no es nada Ok, o sea Yo voy a poner el ganado de uno No lo voy a agarrar Voy a decir 100% real Así que A B B B B B 1 Así que bueno Yo voy a buscar acá Tranquilamente Así que No esperen No esperen Agarrar Pero bueno En serio Así que Rienda Necesito Porque no voy a ser Voy a ser 100% Leal Ok 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 Acá Contura No sé cómo se hace Así que bueno Vamos a irnos de nuevo Al concheto marejar Ahí está Bueno, yo no tengo que entienden nada Lo pueden ver por acá, así que bueno Y si hago un cofre Vamos a hacer un cofre Este cofre va a ser a propósito Quiero saber algo Voy a agarrar esto 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 Estoy borrando todo obviamente ¿Por qué? Porque quiere saber como se Rotea una montura Así que bueno, vamos a poner Es que Chicos Tengo que hacerlo de vuelta Miren Ay, 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 ay Pero bueno, chicos, ustedes van a saber que yo no lo voy a hacer trampa No Pero bueno, hoy tengo que hacer trampa A mi Escribí mal No ha sido mal A ver, quiero ver si no hay justicia GAMI 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 DE GAMI MO DE 1 Ahí está Bueno, acá Hoy tengo un chico que tengo que hacer trampa Coño Así que bueno A ver, por favor Dejenme una vez, ¿no? Hacer Eh Bueno, o sea, me voy a decir, ¿no? O sea Con los cambios lindos Me dejarían, ¿no? O sea, por favor Solamente por esta vez Por esta vez Así que Ah, necesito cosa, ¿no? O sea Ya me pone Mira que lo sabe Joder Serizro Chicos, necesito cosa Por favor Así que Ni caballos por acá Oh, concha Tomari Oh, una aranía Una aranía La que te encanía ¿Qué te vi? ¿Se ahoga? ¿No se ahoga? Coño Soy, 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 soy No sé, yo sé Si le doy Uy, me dio tela ¡Ve un burro! ¿Me podré montar? Ok, me lo puedo montar Ella es mío Pero no puedo poner nada ¿Sí? Solamente Bueno Me estoy cargando Estoy sin fiel De Buscar caballo Buscar caballo Buscar caballo Sí, o no Me voy a hacer caballo Obviamente A ver, un caballo Cerca de mi casa No hay ninguno Aparece Ver No voy a ir a buscar Ahora nomás El fulo Caballo Uno blanco Es hermoso El indicado El, el, el Majestuoso El, el crack El cracker Vení Vení, vení, vení 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 No, sorrubio ¿Sí? ¿No? Ah, furro Ah, furro Se lo he dejado otra vez Te mató ¿Vistó? Por puto Me atéjo bien Porque soy bueno A ver, voy Listo Yo el nuestro Sí, yo vuelvo Vamos a ponerlo Nuestra casa Pasalo, Heavy Está Ay, mi caballo Tan lindo Bueno Bueno, bueno Voy a agarrar Rápidamente Ya la comida Porque no tengo Nada Porque tendré que ir a buscar A más comida Ok Se me ha caído Rápido este trigo Así que Voy a agarrar Trigo Ahí da Y ahí da Néstor Así que Bueno Vamos a ver Nosotros Vamos a ver A ver No quedo Lada Hijo Después Ay, mi caballito Bueno Hola, hola No Vamos a ver Líder Así que bueno Vamos a hacer Más pan Creo que tengo acá Pan Creo que tengo trigo por acá Sí, tengo trigo Así que bueno Sí, bueno Ok Muy bueno Ahí está Así que buscamos Esto Esto Así que bueno Hora de No Hora de stop Esto ¿Qué pasa? ¿Qué desayunaste? Eh, chicos Me preguntó algo Mi mamá No Por eso Yo yo No te voy a agarrar Pero No te voy a agarrar Un par Justo Si Eso ages Que Oh, que yo vi Pero no, chicos, yo estaba pronto No, ¿cómo sonido más? No, bueno Vamos a abrirle un color a la miren Vamos a ver si consigo pensarlo para él Hay un árbol Vamos a ver la manzana el furro Uy, me dio palo Pero una linda manzana